Lo correcto, All-Star, República Dominicana, Estados Unidos, Cooperativa Empresarial, lo correcto, en el mundo entero. Millones de hecha, cero sospecha, acecha, Dominica, All-Star, respeta. Millones de hecha, cero sospecha, acecha, lo correcto, All-Star, brecha. Hey, 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 brecha mi plane, All-Star, MVP, Clemente, Estrella Pepe, A.K.A. Compadre. Dominican raíces son de África, Zimbabue, Kunze, Kinsek, Trouba, Treppe, lo correcto, y, aunque te cuento, no soy snitch como Canseco. Snitch in the ghetto, we killin' them, por ejemplo, you know. Vendo sueños, vendo hechos hace tiempo, Siento de concierto, subieron a mil por ciento. No soy títer, he de un sello, soy dueño del movimiento. We get to grass, we stress, nigga, we de pep, Por eso bajo en la cabeza cada vez que nos ve. Millones de hecha, cero sospecha, acecha, Dominica, All-Star, respeta. Millones de hecha, cero sospecha, acecha. Lo correcto, All-Star, brecha, bomba, clap. De la faña, lo correcto, All-Star, en tu cuello irrumpia, rompi, rompe, jarco, rapco, boom, boom, bam. Es lo que nacimos, no fue casualidad, rap lo que era borracivo, así que ponte a cabecilla. Odioso, busca, quinta al gato, padre, sí que no está, la falta que falta, mírala aquí. So, me encantó a mamá, el propocó a brrrr, boom, click, clack. My body's on your black, holla back and leaky shot. Brecha, acecha, mi flow como entra, hacha, agacha, me llevo tu cabeza. No sé cómo inventan, lo vivo es denya, denya. Vayan y vengan, que no se detengan. Correcto, leyenda, por siempre comprendan. Prendan, o de estar esprillan como prendas. La que tenemos no se presta, quien lo empeña. Leña, pa' que tú me cojas la seña. Millones de hecha, cero sospecha, acecha. Dominica, All-Star, respeta. Millones de hecha, cero sospecha, acecha. Lo correcto, All-Star, brecha. Del suelo despegas, mi flow está en escena. Lo correcto, el equipo, todos estrellas. Muchos se tiran, se estrayan, no la pegan y se inyectan. Mi estilo graffiti en sus venas. Tecnología demasiado moderna, aplasta la tuya obsoleta como un celular con antena. Continuamos rompiendo las trincheras para que salgas de la ignorancia que no deseas. Sin capuche en la lucha, brecha, manos limpias. Hechas por pacas que apagan tu mecha. Primada nuestra empresa, correcta se respeta. No tu peculiaridad obsoleta. Estrellas en su cielo, te vemos ya quinientos. Mines de kilómetros de altura, bombarderos de verdaderos raperos. Sin pero, pero bueno, como sueno más, quemo seres veloz por menos. Millones de hecha, cero sospecha, acecha. Dominica, All-Star, respeta. Millones de hecha, cero sospecha, acecha. Lo correcto, All-Star, brecha, acecha. Llego yo un poco más ágil. Ya me cambié el nombre, ahora me dicen manjabi. Paso rimas en B, como si fuera el magi. Y me apodero del juego, como Fran Luca y su Blue Magi. Si tú te tiras la mamacá, si yo me tiro la mamacá. Los héroes como tú se le da, giro pa' ti trompa. Que tú no eres de enana, tú lo sabes, lomo pa'. Que aquí todo el mundo estrella, tú lo sabes, lomo pa'. Hasta el hijo del pastor ya dice que él es ratatá. Todo el mundo es tiguerón, cualquiera tiene un cañón. Hasta la monja de la iglesia hace coro en el callejón. Esto es lo correcto, fogón, trafogón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!